Si parte Un poco de rocher, un poco aéllia. Nido de Águila, ¿qué es? Chau. Ya habléme en español. Ah, vamos a bajar a Nido de Águila. ¿De la puerta del antiguo registro? No, a la derecha. A la derecha donde van. La luz del antiguo registro, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!